31 personas murieron y 12 fueron heridas de gravedad este lunes en un accidente de avión en Siberia. La aeronave se estrelló poco después de haber despegado de Tiunmen con dirección a Surbut, dos ciudades de Siberia Occidental. Era un bimotor a hélices de la compañía local Uter. Había a bordo 39 pasajeros y una tripulación de cuatro personas. Estas son imágenes del accidente brindadas por el Ministerio ruso de situaciones de emergencia. Las cajas negras del avión ya fueron encontradas y los investigadores examinan tres hipótesis para explicar esta catástrofe. Problemas técnicos, error de pilotaje o error del personal de suelo.